es más fácil que a ti te influencie el orgullo y la soberbia de alguien que te influencie la humildad y la pasividad de espíritu porque porque la gente orgullosa se acerca a un humilde para burlarse y para decir tú lo que era un tonto esa gente generalmente parecen tontos parecen bobos a veces le hacen bullying aquí tenemos un término para ellos en república dominicana le llaman pariguayos porque porque ellos a veces lucen así pero precisamente a ellos el señor les llama su casa él dice ellos son mi casa la forma como ellos se manejan atrae mi esencia atrae mi naturaleza pero yo estoy lejos de los arrogantes y de los orgullosos cuando la persona es arrogante entonces el que ya es humilde tiene un desafío porque el arrogante le va a decir es que tú tienes que ser como yo tú no puedes estar dejándote de bobo de todo el mundo cuide su esencia y un saludo un saludo para la pastora a yesenia ten regresó ella se tomó unos días y debo decir que la parte de la pastora tiene mucha influencia con frecuencia maestro la veo con frecuencia los mensajes de la pastora en los estados de whatsapp de mucha gente ella tiene mucha influencia mucha gente gente querida mucha gente por mí por lo menos el día libre le tiene una guerra porque se pone difícil el tránsito ella la del diario libre de la palabra no 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 tiene ella 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 abogada tiene mucho impacto pastora pastora no pero a qué es la profesión no no es de eso es la universidad ella es abogada ella es pastora muy muy bien muy bien vestida me gustan sus alajas bonitos bonitos reloj está bien de reloj y de pulser 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 está muy bien por qué yo lo voy bien a dios con fe no como tú pero por qué salieron esa imagen varios libros pero por qué la pusieron ahora adelante cuando usted ve a los que la fe o sea ambiori adelante adelante ambiori ambiori tiene pastor también no 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 ambiori no 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 en biores José Molina Manuel Núñez José Molina que siempre hay que hablar contigo oye Manuel y Julio ese equipo saludos a todos mire en la privada entre 27 y Bolívar en allí lo conoce porque vivimos juntos por ahí cerca si un ministerio por ahí no he hecho el nombre que tiene un colegio ay ese colegio más grande que el colegio de Ikea tranquilo tranquilo un ministerio más grande que el colegio de Ikea y tiene un colegio que los pagos son tan cargos que son amargos que los pagos son tan cargos que son amargos de tan cargos que son el que los pagos de que el colegio el nombre del colegio al revés si que son amargos yo sí soy bruno tiene un colegio que se llama Miel pero tiene los pagos son tan cargos que son amargos bueno pues gracias gracias José Ambiori gracias Euri usted conoce esa congregación buenos días claro muy buena congregación Miel ¿cómo llama? Miel porque empieza oye empieza en la privada empieza privada pero es tan grande que sale por la Miguel Ángel Monclus el que va invitado eso es en el mirador Miel es porque las cosas se hacen con fe el que va invitado cuando tiene la ofrenda completa la frase exacto exacto Miel 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 una pregunta antes de que el maestro pase otro tema el que va invitado a la congregación cuando da la ofrenda completa la frase Miel Miel como se habla de diezmo de diezmar la gente lo ha malinterpretado y cree que el diez por ciento usted me corregirá maestro y como ellos tienen para fiscalizar no eso es la voluntad de Dios usted mismo con su o sea pues si Euri está dando de menos tú tienes que ser honesto y dar el diez Euri está dando de menos oigan lo que es oigan lo que es en el antiguo testamento se planteó que era el diezmo pero el diezmo es lo que tú entregas al señor en función del agradecimiento que tú tienes de él eso es el I-R2 perdón escúchame estoy hablando ¿quiere la explicación? usted no sabe de eso si uno pregunta usted no sabe de eso usted tiene que Euri es hay diezmos y ofrendas los diezmos por el antiguo testamento era el 10 por ciento de lo tuyo eso se ha quedado como lo que tú entregas al señor de los ingresos sí pero lo que tú entregas al señor por lo que tú recibes porque nosotros lo que seguimos al señor decimos que todo lo que tenemos no todo lo que exacto todo lo que tenemos nos lo dio él entonces él quiere no es el dinero él quiere que nosotros mostremos nuestros corazones siendo agradecidos con el dinero entregamos eso porque a quién se le entrega se le entrega en el caso yo me congrego ¿verdad? mi congregación es que me está dando todo el apoyo de fe como mi congregación y se lo digo porque yo he pasado por muchas situaciones difíciles donde esa congregación es la que me ha dado apoyo problemas familiares de diversas naturalezas entonces yo estoy agradecido de mi congregación que yo hago lo que Dios me da por el trabajo por lo que fuese yo le entrego pues yo no entrego el 10 en el caso mío particular yo entrego todo lo que puedo entregar todo lo que yo le puedo dar a la iglesia yo se lo doy en función de que yo estoy agradecido de que esa es porque hay 10 hay ofrenda hay ofrenda ofrenda es lo que tú quieras dar en ese momento ¿como gobierno? no, no es gobierno es porque oye es un pobre que da un pobre que no tiene que no tiene forma de demostrar con dinero su fe oigan el 10 y la ofrenda no es obligado dice Dios ama al dador alegre al dador alegre tú no puedes dar diciendo mejor no de esto es un pobre un pobre que no tiene para dar entrega su trabajo porque no es dinero nada más entrega su trabajo su ayuda a la congregación porque no es nada más dinero entrega su fe y lo sienta en la última mi versión personalizada del 10 porque le dan allí y no le da ese pobre Eury siendo yo militante o sea muy activa en Unity que pasé varios años entregaba el 10 y viví la experiencia o sea lo del 10 es una cosa que hay que vivirla eso no se puede explicar pero yo no tengo confianza primero no me estoy congregando yo soy una albira pensadora y segundo no tengo confianza en entregarle al pastor Manuel Cruz equis cantidad de dinero que yo no sé lo que va a hacer entonces ¿qué yo hago? yo escojo una institución y me paso un trimestre colaborando con esa institución y le pido a la institución que no diga nada porque no es que me den el mérito a mí eso yo lo hago de manera agradecida y soy feliz con eso y las instituciones me sobran tengo ahí anotadas instituciones como para dentro de un año más lo que hay que hacer debo decirle a ustedes tener pendiente al otro trabajar por el otro no tiene que ver con cuarto esa baña consuelo 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 pero el que necesita dinero también mire maestro eso depende de sus conductas en la vida debo decirle a todos ustedes que me he sentido honrado de haber trabajado con ustedes ¿qué pasó? a partir de este momento me estoy despidiendo voy a montar mi iglesia ahí el asunto va mejor no te vaya pastor no te vaya porque tú no estás buscando fe tú estás buscando dinero y el que busca dinero oye el que está en la fe buscando dinero porque tú no has entendido los pastores buscan la fe y se tropiezan con el dinero Dios bendice a todo el que hace su trabajo bueno déjamelo pastor y es verdad los pastores son una bendición hay buenos hay buenos los de los barrios la mayoría son buenos y es verdad que el pastor Paz tiene un colegio grande la mayoría el pastor Rafi tiene un colegio grande su madre no el pastor Rafi no tiene colegio la mamá de él es que tiene un colegio Carmona chismoso la iglesia nuestra está en la cuarta planta del colegio la iglesia nuestra la iglesia cristiana palabras de vida está en el cuarto nivel del colegio Génesis si yo llevo niños pobres colegio Génesis son buenos estudiantes me le dan beca ellos tienen un sistema de beca no tienen un sistema no porque tú lo lleves no tiene que tener una serie de condiciones que son brillantes beneficios llévalo el doctor Correa doctor Correa adelante como están todos por allá bien bien adelante Vicente Correa adelante quiero hacer un pequeño aporte sobre el asunto del diezmo en el antiguo testamento porque saben que los hijos de Jacob que obtuvo el nombre de Israel entonces eran doce tribus de una de ellas era la tribu de Levi la tribu de Levi era la encargada de administrar el tabernáculo y todo lo que era el sacerdote la ofrenda y todas esas cosas en otras palabras servicio a Dios no tenían territorio porque ese era su oficio los levitas solamente eso entonces las otras tribus que si tenían territorio que tenían producción y tenían una vida ligada a la tierra vamos a decir tenían que ofrendar el diez por ciento a los levitas para que ellos pudieran dedicarse solamente al servicio del Señor sobre todo el servicio en el tabernáculo que era que estaba la la caja esta donde estaban los diez mandamientos sí sí el arca el arca entonces de ahí que viene el diezmo del pago a los levitas que dicho sea de paso hay una teoría que dice que solamente en Egipto tuvieron los levitas las otras tribus nunca tuvieron esclavidad en Egipto pero es un comentario aparte el caso es que de ahí que viene el diezmo de darle a los levitas cada tribu el diez por ciento de su producción para que ellos no tengan que trabajar ni siquiera tenían territorio los levitas sino el servicio a la tienda donde el tabernáculo donde estaba el arca del Señor y todos los servicios que tenían que ver con los holocaustos las ofrendas todo esa era el aporte que yo quería hacer bueno pues gracias gracias muy bien gracias muy bien muy bien buenos días Virilio adelante hablando que uno se entiende